Hola, hola mis pervitos, hoy les quiero recordar que estas triadas son generales. Toma lo que vaya contigo y si no, deséchalo. En la piedra cuarzo que sale al final de Sugerencias de Gosho, toma una fotito y en caso de quererlo así, escribe sobre ella dos peticiones a tus seres de luz. El número angélico lo debes buscar en Google. Mi gran deseo es que esta triada te sirva de ayuda para tu vida, pero recuerda, el que decide eres tú. Tu libre albedrío cuenta mucho, ya que es tu voluntad no gobernada por la razón. Ahora sí, mis pervitos, nos vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres de luz y seres ascendidos y de esta manera poder interpretar tu triada de hoy. También te recuerdo que el día que esta llegue a tus manos, el mensaje es para ti. Y allá vamos con el mago, el paje de pentáculos, el loco. Y en la base de la baraja tenemos al rey de copas. Indica la presencia de un hombre cerca de ti que está dispuesto a brindarte apoyo y protección. Puede ser jefe, padre o pareja, signos de tierra, tauro, virgo, capri. El mago como arcano mayor número uno nos indica grandes inicios. Es sinónimo del viejo sabio que se remonta en línea directa a la figura del hechicero de las sociedades primitivas. Te representa como una persona hábil, trabajadora, confiable, honesta y segura de tus capacidades. Hace referencia a una etapa de vida con cambios favorables, con nuevos comienzos y acciones que pueden llevar al logro fundamentales. Tienes a tu disposición los cuatro elementos o los cuatro palos de la baraja. O sea, tienes el poder de manejar en tu vida cualquier situación que se te presente favorablemente. Estamos hablando con una persona que sabe usar mucho su inteligencia y la lógica. También es importante hablar de la carta del mago en posiciones de amor, trabajo y salud. En cuanto a esas cosas del corazón, el mago normalmente puede significar que tu relación irá a otros niveles. Como de mayor compromiso, si la persona está soltera, es que atraerá a alguien poderoso a su vida. En trabajo y salud todo va de maravilla, pues además de ser el número uno de grandes comienzos, va acompañado en esta triada del loco, el número cero, grandes inicios también. Sigamos con el page de pentáculos. La sota es siempre una carta intelectual y el palo de oros está tradicionalmente asociado con la introspección y la conciencia, que puede ser la base de tu propia personalidad. Cuando actúa como un presagio, la sota trae buenas noticias para ti y tus seres queridos, probablemente en los ámbitos académicos y económicos. Me dicen de tu pasado. Las ambiciones y el idealismo de tu pasado te traerá el éxito de tus ideas más nuevas. Estás en proceso de desarrollar un nuevo pasatiempo u ocupación. En el presente, llegan noticias que auguran la llegada del cambio. Aunque puede que no sea inmediato, prepárate para evaluar los riesgos y recompensas de nuevos emprendimientos. En el futuro, vas a ganar entendimiento si permaneces atento y estudias las señales que te rodean. Todo lo que necesitas saber está disponible ahora si tomas el tiempo para entender después. La vibración general de esta carta es positiva y sugiere que la respuesta es un sí rotundo en cualquier duda o pregunta que tengas. La carta del loco te dice que es quien va perdido y sin rumbo. Se trata de una criatura que parece no vivir en la realidad de una criatura a quien nadie toma en serio y que vaga de un lado para otro. Pero no en tu caso, mi cuervitos, ya que el mago le da sentido a toda esta triada. Tiene el poder de actuar con tus instintos y que todo te salga bien. La locura de la vida te espera en buen plan. Diviértete, pasala bien, te lo mereces. El cero en esta baraja es potencial sin límites. Buen tiempo para hacer un viaje. Mira la rosa blanca de su mano. Es con la inocencia con la que inicias tu viaje. El perrito blanco es tu guía. No tienes dobleces en tu corazón. Generalmente esta carta es positiva. Mira hacia arriba. Tienes un alma libre. Ahora las consideraciones especiales nos dicen que esta es una ocasión positiva y una oportunidad excelente para fortalecer relaciones. En la actualidad te sientes pleno o plena de sabiduría y debes compartir tu conocimiento y experiencias con otros. Bien mis cuerdos, ahora nos lanzamos a Angelópolis. Nuestra triada especial nos tiene noticias. Osho, Ángela y el mago. Yo como siempre agradeciendo a los nuevos cuervitos al canal. Esperando te haya gustado esta triada. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.